Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los integrantes de este excelente, pero excelente grupo de avicultura? Curso técnico en avicultura que arrancamos ayer. Veo que hay mucha interacción, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas de aprender. Están ya con sus proyectos, algunos están analizando. Bueno, ayer, anoche, hemos desarrollado el primer módulo, es apenas la primera clase, donde la intención fue justamente mostrarles lo que es la vida de un emprendedor, un emprendedor que tiene que pasar por distintas etapas. El emprendedor es aquel entusiasta que tiene una idea en la cabeza y que quiere llevarlo a la práctica. Pero para llegar a que ese negocio se convierta en una empresa, tiene que pasar por tres etapas. La niñez, la adolescencia y la madurez. Y muchos se quedan en la niñez, porque no entienden que un negocio no es un empleo. Si vos querés un empleo, está muy bien. Pones tu granja y trabajás vos mismo. Pero si querés un negocio, tenés que entender que eso tiene que ser a escala. Ese negocio tiene que pagarse a sí mismo y además dejarte un lucro. Entonces, ayer hemos hablado de lo que es el módulo 1, planificación, unidad de negocios. Y hoy yo les voy a dejar como tarea, la primera tarea que vamos a hacer es, Quiero que hagan el FODA del negocio que ustedes quieren encarar. ¿Qué significa el FODA? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y tenemos las fortalezas, son lo interno de tu negocio. Si vas a producir pollos parrilleros, si vas a producir huevos, si vas a producir doble propósito. ¿Cuáles son tus fortalezas como negocio? Y las oportunidades son las de afuera. Fortalezas son internas, oportunidades son las de afuera. Entonces, afuera, en tu entorno, donde vos vivís, en la ciudad vecina, en el pueblo vecino, ¿qué oportunidades hay? Hay supermercados, hay lomiterías, hay venta de pollo al espiedo, ¿qué oportunidades hay? Luego, en la segunda columna, vas a escribir las debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? No tenés el capital, no tenés la infraestructura, no tenés el campo. ¿Cuáles son las debilidades de ese proyecto que querés encarar? Y en el otro cuadrante, vas a escribir las amenazas. Tengo la competencia del contrabando, tengo la competencia de las grandes marcas, vivo lejos de la zona productora de granos, por ende no puedo conseguir los insumos, etc. Entonces, dividan eso en cuatro fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y armen su cuadrante de la planificación estratégica de su negocio. Esa es la primera tarea, la primera tarea que les dejo. Y la segunda tarea es armar una planificación, como le pasé ahora en la planilla Excel. Igual que esa de ponedoras, quiero que armen, pero de parrilleros. Donde van a tener en cuenta lo siguiente. Diez aves por metro cuadrado. Diez pollos parrilleros por metro cuadrado. Cuatro mil guaraníes el precio del pollo. Del pollito, perdón. El consumo de parrillero iniciador es de medio kilo. El consumo de parrillero crecimiento es de un kilo y medio. Y el consumo de parrillero terminador es de dos kilos y medio. Entonces, cuatro kilos y medio en total. Quiero que hagan la investigación respecto a cuántos días se le da a cada producto. Cuánto es, qué vacunas se le aplica. A qué precio puedes vender y en cuántos días. Cuánto te cuesta faenar, enfriar, vender y armen un cuadro con un pequeño flujo de caja si se puede. O si no, por lo menos así como les mostré ayer. Entonces, espero que esto les sirva. Espero que les sirva para que podamos interactuar en el grupo. Les voy a pasar este video. Entonces, van a tener ahí y van a empezar a trabajar en eso. Así que, nos vemos. Que pasen excelente Semana Santa. Que disfruten con su familia. Cuídense. Lo más importante es la salud y la familia. Así que, nos vemos.